El doctor Molita, el doctor Rodrigo Gómez Martínez, ¿cómo anda? Buen día, Felo, ¿cómo está? Buen día a toda la gente. ¿Cómo anda usted? Espectacular. ¿Cómo va llevando esa cuarentena? ¿Siguen todavía con urgencias únicamente? Con urgencias únicamente estamos, así que hasta nuevo aviso estamos con urgencias. ¿Y se adaptaron ya? Porque también el profesional se tiene que adaptar. Sí, 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 a los nuevos cambios nos adaptamos ya. ¿Y qué tipo de urgencias está atendiendo? Si le pregunto siempre lo mismo. Siempre hay dolor. Hay pacientes que por un momento también tenía que hacer un tratamiento antes de la pandemia. Formó caries, llegó hasta el corazón del diente que es la pulpa. Y generalmente ya viene con dolor. Ahora con el enfrio y la sensibilidad también, que nos deja dormir, que nos puede tomar agua natural. Hay muchísimos de esos tipos de, generalmente el dolor. Una muela de juicio que está impactando. Generalmente esos son los casos que más se ven. Bien. Recuérdeme cómo es el protocolo para pedir un turno. El protocolo es llamar por teléfono. De ahí nosotros tenemos que preguntarle cómo está el, si no tiene fiebre, si no estuvo los últimos 14 días con una gripe. Si tuvo algún tipo de vínculo con alguna persona que fue al exterior. Todo ese tipo de, y muchas más, varias preguntas lo hacemos telefónicamente. Cuando pactamos la consulta, que siempre tiene que ser programada la consulta, tenemos que medir la temperatura, ponerle los camisolines, hacer un enjuague bucal antes, previamente. Tenemos que ponerle elementos en los calzados. Un cubrebotas lo llamamos nosotros. Es prácticamente como una cirugía. Prácticamente es el protocolo. Una cirugía tenemos que equiparle al paciente con todas las indumentarias que son quirúrgicas. Bueno, prácticamente lo hacemos de esa manera. Bien, bien. No es tan sencillo. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo. La adaptación fue lo más rápido. Mucha práctica. Tanto el paciente como para el profesional es un momento complicado. Es algo único. Pero bueno, lo importante es que se está trabajando, ¿no? Que se reactivó un poquito. Se activó la economía, sí. Sí, no, es complicado. ¿Tiene caso topabocas de media mañana, usted? No, no tengo. Estuve participando, ¿no? No, pero usted no necesita participar. Usted es parte de esta familia. Bueno, muchas gracias. Yo sé que ese le va a gustar. O preferir el de color. No, no, está muy lindo este, ¿no? ¿Le gusta ese? Yo noto que más este es más para una edad, un poquito... Arriba a 30. Sí, y el otro más juvenil. Es más juvenil. Ah, bien. Eso es lo que yo noto. Yo lo discriminé de otra forma, pero bueno. Él dice que para... ¿Cómo le queda? A ver cómo le queda, me dicen. A ver. No, no, están... Mirá, más de 30. Allá está tu cámara, Rodri. Mirá. Buenísimo le queda. Está muy bueno. Me gusta que Rodrigo se presta para todos. Te estamos tomando el pelo, Rodri. Está muy bueno, está bueno. Está muy buenísimo. Muy bueno. Está bien suelta, así que hay que ajustarla un poquito. Rodri, el tema de hoy. Pigmentaciones... ¿Qué son las pico? Pigmentaciones dentales. Las pigmentaciones... A mí se me ocurría que eran como cositas que te salían arriba de los dientes. Sí, también. Pigmentaciones, vamos al idioma criollo. A ver. Son manchas. Ah, me hubiese dicho, vamos a hablar de las manchas dentales. ¿Por qué me pones pigmentaciones? Me complica todo. Es para que tenga más atención qué es la pigmentación. Bueno, son las manchas que se dan en los dientes. Aparte queda más cheto, ¿no? En vez de decirle a alguien, uh, qué amarillo que tenés los dientes, uh, no, le decís, uh, qué pigmentaciones dentales que tenés. Queda más científico, ya que estamos hablando también de un gobierno, bueno, más científico queda. Más científico queda. O sea, las pigmentaciones dentales provienen de un montón de cosas. De un montón de cosas, muchos factores. La higiene es la base, ¿no? Es la base. Pero a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque las pigmentaciones o las manchas pueden ser extrínsecas, extrínsecas cuando hablamos de afuera. Intrínsecas adentro. Extrínsecas, extrínsecas es cuando tomas un mate, un café, un café, por ejemplo. ¿Vos sabés que el de Bonafide, no, 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 te deja manchas en los dientes? Bueno, vamos a... Es muy bueno. El de Bonafide es muy bueno, entonces. Es muy bueno, no te deja manchas en los dientes. Bueno, mate, un vino tinto, algún tipo de alimento, por ejemplo, verduras. ¿El pucha? El tabaco, todo lo que sea tabaco, fumar, masticar, hay muchos que mastican también el tabaco. Ah, mirá vos. Entonces, todos esos, bueno, ahí vemos en las imágenes. Y estas son las manchas que pueden ser por fuera. Che, horribles esas manchas. Hay gente que tiene los dientes así. Sí, que puede ser. Yo tengo manchas, pero propias del mate. El café, el cigarrillo. Bueno, ¿cómo identificamos con una mancha o no? Cuando varía el color de blanco a blanco amarillento, pasa a otro color, ya un poquito más marroncito, más verde. Se manifiestan de diferentes formas la mancha, además, ¿no? Sí, sí, se manifiestan de diferentes maneras. No, eso es terrible. Bueno, esto, por ejemplo, es intrínseco, o sea, por dentro. Esto es cuando, por ejemplo, la mamá tomó antibióticos. La tetraciclina, en este caso, fue tiñendo esto. Esto fue durante el embarazo o antes de los 8 años. Toma este tipo de antibióticos y son los que tiñen los dientes. Se ve un color medio parduzco, un poquito, todos los diferentes tonos. ¿Qué solución tiene esto? Un blanqueamiento, que puede o no funcionar, generalmente no funcionan, o varias excepciones. Esto, por ejemplo, lleva otro tipo de manchas, que también, unas de las manchas también pueden secar, y en este caso no lo es. Pero puede ser, también encontramos esto, generalmente, así como este estilo son los fumadores. Se encuentran en los incisivos inferiores y en las molares, la parte interna siempre. ¿Diferencia entre mancha y sarro, que le decimos normalmente? Bueno, las manchas, generalmente, se dan en todos los dientes y la placa o el sarro se encuentra en el cuello y los dientes, en la encía, en contacto con la encía. Bueno, y vimos otro tipo de tono más amarillento, que también puede ser por la edad. También tiene mucho que ver eso. Te iba a preguntar, bueno, pero después vamos a hablar del envejecimiento de los dientes. Sí, sí, también hay un, generalmente varía por los, por el, obviamente, por el al masticar los dientes, el uso. Pero viste que cuando ves un muerto de mucho tiempo, yo nunca lo vi, ¿no? Pero viste que cuando te lo muestran, tiene dientes. Tiene dientes, bueno, eso también se da a otras cosas. ¿Por qué se da el color? Porque no tiene una nutrición. Ah, no, eso es terrible, pero eso da escaries. No, 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 esto no es escaries, esto es, esto es ya la amalgama. Él va tiñendo, o sea, nosotros llamamos tatuajes, que de acuerdo a la composición de la amalgama, va pasando por los tubulos y va quedando ese color. Esto es una enfermedad ya sistémica, que también se da en este tipo de coloración. También las bacterias, cuando consumís, también algunas bacterias también son las que forman las coloraciones de los dientes. Bueno, acá un poquito de todo, las manchas de café, un poquito de acá de todo. Que hay que mirar también de dónde viene. ¿Cuál es más difícil tratar? ¿El que es interno o externo? Generalmente lo que es interno. Externo, por ejemplo, el café, puede ser también abuso profesional. A veces los pacientes no siguen las recomendaciones del odontólogo y hacen buche, por ejemplo, más de dos semanas o un mes y van teniendo los colores. Ahora, ¿con cualquier crema dental podemos sacar estas manchas? ¿O necesariamente hay que ir al odontólogo? Depende, depende del caso. Algunas manchas sí. Bueno, acá, por ejemplo, estas no son manchas de dientes, sino las manchas de la encía. Que también se mancha. Que también se mancha. No, esto ya viene ya de nacimiento, las pigmentaciones. Bueno, con respecto a tu pregunta, si se podemos limpiar, lavar los dientes, limpiar con algún tipo de cepillo, pasta dental, eso depende del, en este caso, si es, por ejemplo, la causa de mala higiene. Si hay mala higiene, sí, excepto algunas manchitas que se encuentran entre, si calcifico la placa. Ahora, si es intrínseca, por ejemplo, que vimos de reciclina, que vimos un color de todos los colores, bueno, en ese caso se intentaría hacer un blanqueamiento, que es una terapia que nosotros hacemos para hacer más blanco los dientes. Vamos a intentar, generalmente en la primera sesión no hay un cambio de color, intentaremos un poco más. En caso que no se pueda variar el color, se hacen otro tipo de restauraciones, restauraciones, que serían las carillas, que sería como una faceta, como un lente de contacto que se coloca en una sola cara del diente, que la mete la zona adelante, y también pueden ser algunas coronas, que ya un poquito más invasivo. ¿Lleva tiempo poder hacer desaparecer todas esas manchas? Depende de la causa, si tomamos café, mate, es más sencillo. Ahora, si la causa es intrínseca, o sea, de adentro, ese vale un tiempo más. ¿Qué pasa si nos dejamos estar? Tenemos las manchas, no le damos artículos, pasa mucho tiempo, ¿y puede traer algún problema, alguna consecuencia? Bueno, las manchas intrínsecas ya están ahí, siempre tenemos que cuidar el cepillado de diente. Por ejemplo, uno de los problemas internos es, por ejemplo, una falta de desarrollo de una estructura del esmalte, o de la dentina, que es la estructura más adentro. Bueno, estas estructuras se encuentran más debilitadas, entonces es necesario tener un cuidado mayor que un diente que está bien formado. Siempre tenemos que tener en cuenta que las manchas no sean de una mala higiene, que ahí ya la consecuencia es la carie. Por eso tenés manchas y lo importante es ir al odontólogo. Y el odontólogo. Y él te va a decir si podés solucionarlo rápidamente o si lleva un tratamiento más extenso. Rodrigo, los remedios, yo le digo remedio, las fórmulas caseras, como el bicarbonato de sodio. Sí. ¿Sirve o no sirve? ¿Te daña más? ¿Te quita el esmalte? Porque hay muchos mitos con respecto a eso. Funciona eso, o sea, te hace más blanco, eso es cierto, eso es la verdad. Pero, ¿qué consecuencia trae ese blanqueamiento? Lo que pasa es que el bicarbonato es como el azúcar, son unas estructuras, son como piedritas mínimas que al frotar con el diente va sacando el esmalte. Saca el esmalte. Entonces va perdiendo tu estructura del esmalte, va saliendo. Por eso que después de este tipo de tratamiento, hay mucho que hace con limón, que también la acidez que tiene lo hace más blanco, pero te hace muchísimo más sensible, que toma el agua natural y te duele todo. Exacto, no hay normas efectivas que ir al odontólogo, no queda otra. Rodrigo, consulta sobre estos temas, de las pigmentaciones dentales, hubo otros temas, en este caso urgencias, porque estamos todavía en cuarentena. ¿Dónde te encontramos, Rodrigo? La Valle 1368, COIN Consultorios, y el teléfono de contacto es 3794-56-3838. Fantástico. Rodrigo, que tengas una linda semana. Bueno, muchas gracias igualmente. Me encantan los consejos que traes, que te acabe más instructivo, se entiende clarísimo que hay que visitar el odontólogo. Mirá, ahí veíamos las imágenes. Gracias, David. Gracias, Rodrigo, y buena semana. Igualmente, igualmente, un saludo para todos. Y que sea un buen comienzo de mes. Nos vemos en junio ya. Nos vemos en junio. Nos vemos en junio. Gracias por la visita.